Pero igual vamos a estar más tiempo sentados o para las personas que están en su casa sentadas Claro, en el trabajo, con la computadora O por ahí no tenés ganas de ir al gym Sí, tenés ganas de estar en la compu y apretar y hacer gimnasia, aprovechar y hacer piernas ¿Cómo es esto? Nos ponemos las bandas, estas bandas son espectaculares Son bien apretadas Ustedes tienen otras porque como ustedes están recuperándose para que no hagan tanta fuerza Más después de esta foto Para los abuelos La apoyamos acá y abrimos bien las piernas y cerramos Parece una salida No, pero duele Esto está más tranquilo Esto fuera señores convalecientes como nosotros Es bueno porque estás ejercitando un poco los músculos Circula más la sangre y te recuperas mejor Es verdad Tengo una calzita Aviso porque se ve raro Aviso que tengo una calzita Bueno, ahora ese es uno de los ejercicios Otro es dejamos esta pierna fija y con esta abrimos bien, bien, bien Entonces ahí trabajamos mucho más el glúteo Con una puerta Y el abenditor que es el músculo de afuera O este Este es bueno para no tener como... Claro, la montura de cabeza Eso La montura de cabeza Hacemos de una pierna, cambiamos, dejamos fija una y vamos a la otra Un Estás en la novela, por ejemplo O estás en la compu o estás en un zoom que nadie te ve y estás haciendo ejercitando Y te ven así como moverte y jadearla De repente empezás a respirar un poco más fuerte Resiente Sí, resiente Resiente Ahora vamos Con la otra pierna, ¿no? No, vamos abajo Lo que pasa es que estas cientos son como muy mullidos, ¿no? Como que nos hundimos mucho Dejamos un pie bien fijo y con el otro estiramos y flexionamos Estiramos y flexionamos Ah, te mata Sí, te mata Acá Trabajamos bien el cuádricep Tiene que estar la pierna bien derecha Tiene que estar la pierna, rodilla y pie en la misma línea Ahí, bien fuerte Está bueno, Chudón Sí, está muy bueno ¿Uno? ¿Uno? Sí, te quema ¿Y el otro? ¿Para cuántas repeticiones, profesora? Entre 10, no, pero este no Bueno Compartimos Entre 10 y 20, depende del estado físico de cada uno Si no estás nada entrenado, no vas a empezar con más repeticiones Porque después no te podés mover Ahí Estiro y flexiono Estiro y flexiono Ahora vamos con otro ¿Hay que tener la espalda apoyada o no? En realidad, este es un sillón Entonces estamos como más incómodos Cuando estás en una silla, estás con la espalda apoyada Ahora, si quieren, vamos un poquito más a la punta Y vamos a estirarnos Y ahí abrimos Ahí está, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pará Que yo no sé si no pasó, dale No, dale, ahí No, no, pero me puedo agarrar Ahí, estiramos bien Y acá estamos trabajando también los abdominales Estamos haciendo fuerza ¿Qué pasa, Fabi? No, no, no Un poquito más atrás Un poquito más atrás Para los cuadríceps Sí Y para la panza también Ahora, vamos ¿Qué estás haciendo? Si me estás inventando un ejercicio que no está atrás Nada ¿Ahora qué tenemos? Ahora Apoyamos una banda con un pie Estas bandas son bien resistentes Así que cuesta un poco más El pie lo ponemos bien flexionado Para que no se nos baje Sí Ahí va Y la tratamos de llevar lo más lejos posible Ahí, como si tuviéramos Como si tuviéramos un press de piernas Vienen cuando tienen que engancharlo Ahí Ahí Y lo empujan bien Te mata esto Te mata Sí, está buenísimo Y aparte estas bandas que son bien resistentes Ustedes tienen bandas más rojitas ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy No quiero aplastar el perro ¿Qué vas a hacer en un plano chiquito? Estoy tratando de saturar bien Vos fíjate Eso no es el ejercicio No, nada que ver No, es así Este es el ejercicio Empujás Lo enganchás en la punta y vas para adelante Como si fuera una máquina de un press Claro, como un press Lo enganchás y vas para adelante Ahí está Eso Bien Ahí está ¿Está bien? Ahí ves la diferencia Y cambiamos de pierna No te veo muy convencido No, estoy Estoy Ah, y ahora con la otra Y ahora con la otra Subo una escalera y me estativo No, yo también me subo Hoy fui a facilfauto casi me muero Subí dos escalones casi la quedo Claro, sería ideal empezar en esta época en realidad Porque en diciembre está todo tallado Está, claro En realidad nunca hay que dejar No hay que dejar nunca Me gusta tu prioridad En diciembre está todo tallado Nosotros no estamos tallados Ni que venga alguien Y nos haga un laburo Y que me haga una lipo Las guandas Las guandas son de Las guandas Las guandas son de One Fit Bueno, me encanta Gracias Yo quiero la amarilla Que me encanta cuando me haces juego con la zapatilla Cuando me recuperen ¿Querés probar con la amarilla? Es más difícil Uy, tan difíciles son Tiro, eh Tomá No hagas vos No, no, no No es momen Porque para que vea que son súper resistentes ¿Por qué la pusiste así? Que es más lindo así Es verdad Me haces a juego así Que del otro lado está el nombre Parece una vincha De la década de los ochentas Vamos uno y uno Una vincha cabezona Porque va al revés A ver, fíjate ahí Va al revés A ver, me dejamos ver Qué tan difícil es Va al revés Va a hacer un intercambio de bombachas Dale, dale Y todos sentados Dale Asiste, asiste Con esta, vas a ver Me gusta porque Me hace más juego todo, ¿ves? Ah, esto está Ah, ¿vieron? ¿Vieron qué es diferente? Explota el cuadre Bueno, gracias Juanfit Me encanta Esto, si no tenés nada que hacer En lugar de tuitear Agarra esto Horacio No, porque vamos a seguir Ah, ahora seguimos entonces